Los verdugos, habiendo crucificado a nuestro Señor, ataron cuerdas a la parte superior de la cruz, pasándolas alrededor de un madero transversal fijado del lado opuesto, y con ellas alzaron la cruz, mientras otros la sostenían y otros empujaban el pie hasta el hoyo, en donde se hundió con todo su peso, y con un estremecimiento espantoso. Jesús dio un grito doloroso, sus heridas se abrieron, su sangre corrió abundantemente, y sus huesos dislocados chocaban unos con otros. Los verdugos para asegurar la cruz, la alzaron todavía y clavaron cinco cuñas alrededor. Fue un espectáculo horrible y doloroso, ver en medio de los gritos insultantes de los verdugos, de los fariseos, del pueblo que miraba desde lejos vacilar un instante la cruz sobre su base y hundirse temblando en la tierra. Mas también se elevaron hacia ella voces piadosas y compasivas. Las voces más santas del mundo, la voz de María su madre, de Juan su amigo, de las santas mujeres sus fieles, y de todos los que tenían el corazón puro, saludaron con un acento doloroso al verbo humanado elevado sobre la cruz. Sus manos vacilantes se elevaron para socorrerlo, pero cuando la cruz se hundió en el hoyo de la roca con gran ruido, hubo un momento de silencio solemne. Todo el mundo parecía penetrado de una sensación nueva y desconocida hasta entonces. El infierno mismo se estremeció de terror al sentir el golpe de la cruz que se hundió y redobló sus esfuerzos contra ella. Las almas encerradas en el limbo lo oyeron con una alegría llena de esperanza. Para ellas era el ruido del triunfador que se acercaba a las puertas de la redención. La sagrada cruz se elevaba por primera vez en medio de la tierra como otro árbol de la vida del paraíso, y de las llagas de Jesús corrían sobre la tierra cuatro arroyos sagrados para fertilizarla y hacer de ella el nuevo paraíso del nuevo Adán. El sitio donde estaba clavada la cruz era más elevado que el terreno circunvecino. Los pies de Jesús estaban bastante bajos para que sus amigos pudieran besarlos. La cara del Señor estaba vuelta hacia el noroeste. El golpe terrible de la cruz que se hundía en la tierra agitó violentamente la cabeza de Jesús coronada de espinas, e hizo saltar una gran abundancia de sangre así como de sus pies y manos. Los verdugos aplicaron escaleras a la cruz y cortaron las cuerdas con que habían atado al Salvador. La sangre cuya circulación había sido interceptada por la posición horizontal y la compresión de la soga, ahora corrió con ímpetu de las heridas. Y fue tal el padecimiento que inclinó la cabeza sobre el pecho y se quedó como muerto durante siete minutos. Entonces hubo un rato de silencio. Los verdugos estaban ocupados en distribuirse los vestidos de Jesús. El sonido de las trompetas del templo se perdía en el aire y todos los circunstantes estaban desalentados de rabia o de dolor. Yo miraba a Jesús lleno de confusión y de espanto. Lo veía sin movimiento, casi sin vida y hasta pensé en morirme. Mi corazón estaba lleno de amargura, de amor y de dolor. Mi cabeza estaba como perdida, mis pies y mis manos abrazando, mis venas, mis nervios, todos los miembros penetrados de dolores indecibles. Me hallaba en una oscuridad profunda donde no veía más que a nuestro Señor clavado en la cruz. Su rostro con la terrible corona y la sangre que llenaba sus ojos, su boca entreabierta, los cabellos y su barba caídos sobre el pecho, su cuerpo estaba todo desgarrado. Los hombros, los codos, los puños, tendidos hasta ser dislocados. La sangre de sus manos corría por los brazos. Su pecho hinchado formaba por debajo una cavidad profunda. Sus piernas estaban dislocadas como los brazos. Sus miembros, sus músculos, la piel sufrían tensión tan violenta que se podían contar los huesos. Su cuerpo estaba todo cubierto de heridas y llagas, de manchas negras, lívidas y amarillas. Su sangre decolorada se volvió pálida y como agua y su cuerpo sagrado cada vez más blanco. Jesús tenía el pecho ancho. No era velludo como el de Juan Bautista, que estaba cubierto de un vello colorado. Sus hombros eran anchos, sus brazos robustos, sus muslos nerviosos, sus rodillas fuertes y endurecidas como las de un hombre que ha viajado mucho y que se ha arrodillado mucho para orar. Sus piernas eran largas y las pantorrillas nerviosas. Sus pies eran de hermoso aspecto y reciamente formados. Sus manos eran bellas y los dedos largos y agusados. Y sin ser delicadas, no se parecían a las de un hombre que las emplea en trabajos penosos. Su cuello no era corto, sino robusto y nervudo. Su cabeza de hermosa proporción, la frente alta y ancha. Su cara formaba un óvalo muy puro. Sus cabellos de un color de cobre oscuro no eran muy espesos. Estaban naturalmente separados en lo alto de la frente y caían sobre sus hombros. Su barba no era larga y acababa en punta. Ahora sus cabellos estaban arrancados y llenos de sangre. El cuerpo era toda una llaga. Todos sus miembros estaban quebrantados. Entre las cruces de los ladrones y la de Jesús había bastante espacio para que un hombre a caballo pudiese pasar. Estaban puestas un poco más abajo. Los ladrones sobre sus cruces presentaban un horrible espectáculo, sobre todo el de la izquierda, que tenía siempre en la boca injurias e imprecaciones. Las cuerdas con que estaban atados los hacían sufrir mucho. Su cara era lívida, sus ojos enrojecidos se les saltaban de sus órbitas. Habiendo crucificado a los dos ladrones y habiéndose repartido los vestidos de Jesús, los verdugos lanzaron nuevas imprecaciones contra él y se retiraron. Los fariseos pasaron también a caballo delante de Jesús, lo llenaron de ultrajes y se fueron. Los cien soldados romanos fueron relevados por otros cincuenta. Estos los mandaba Abenadar, Abre árabe de nacimiento, bautizado después con el nombre de Tsetzifón. El segundo jefe se llamaba Casio y recibió después el nombre de Longinos. Llevaba con frecuencia los mensajes de Pilato. Vinieron también doce fariseos, doce saduceos, doce escribas y algunos ancianos que habían pedido inútilmente a Pilato que mudase la inscripción de la cruz y cuya rabia se había aumentado por la negativa del gobernador. Dieron la vuelta al llano a caballo y echaron a la Virgen que Juan llevó con las otras mujeres. Cuando pasaron delante de Jesús movieron desdeñosamente la cabeza diciendo, y bien embustero, destruye el templo y levántalo en tres días. Ha salvado a otros y no se puede salvar a sí mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en Él. Cuando Jesús se desmayó, Gestas, el ladrón de la izquierda dijo, su demonio lo ha abandonado. Entonces un soldado puso en la punta de un palo una esponja con vinagre y la arrimó a los labios de Jesús que pareció probarlo. El soldado le dijo, si eres el Rey de los judíos, Jesús, sálvate tú mismo. Todo eso pasó, mientras que la primera tropa dejaba el puesto a la de Abenadar. Jesús levantó un poco la cabeza y dijo, Padre mío, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Gestas gritó fuertemente, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos. Dimas, el buen ladrón, estaba conmovido de ver que Jesús pedía por sus enemigos. Cuando María oyó la voz de su Hijo, nada pudo contenerla. Se precipitó hacia la cruz con Juan, Salomé y María Cleofás. El centurión no la rechazó. Dimas, el buen ladrón, obtuvo en ese momento por la oración de Jesús una inspiración interior. Reconoció que Jesús y su madre lo habían curado en su niñez y dijo en voz distinta y fuerte, ¿cómo pueden injuriarlo cuando pide por ustedes? Se ha callado, ha sufrido pacientemente todas sus afrentas. Es un profeta, es nuestro Rey, es el Hijo de Dios. Al oír esta reprensión de la boca de un miserable asesino sobre la cruz, se alzó un gran tumulto en medio de los circunstantes. Tomaron piedras para tirárselas, pero el centurión no lo permitió. Mientras tanto, la Virgen Santísima se sintió fortificada con la oración de Jesús y Dimas dijo a su compañero que continuaba injuriando a Jesús, ¿no tenéis temor de Dios? ¿Tú que estás condenado al mismo suplicio? Nosotros lo merecemos justamente, recibimos el castigo de nuestros crímenes. Pero éste no ha hecho ningún mal. Piensa en la última hora y conviértete. Estaba iluminado y tocado en el alma. Confesó sus culpas a Jesús diciendo, Señor, si me condenas será con justicia, pero ten misericordia de mí. Jesús le dijo, tú sentirás mi misericordia. Dimas recibió en un cuarto de hora la gracia de un profundo arrepentimiento. Cuando Pilato pronunció la sentencia, cayó un poco de granizo. Más tarde el cielo se aclaró hasta las doce, en que vino una niebla colorada que oscureció al sol. A la hora sexta, según el modo de contar de los judíos, que corresponde a las doce y media, hubo un eclipse milagroso del sol. Yo vi cómo sucedió. Mas no lo tengo bien presente y no encuentro palabras para expresarlo. Enseguida me hallé en Jerusalén y vi otra vez la luna aparecer llena y pálida sobre el huerto de los olivos. Vino del oriente con gran rapidez y se puso delante del sol oscurecido con la niebla. El disco de este cuerpo era de un amarillo oscuro y estaba rodeado de un círculo de fuego semejante a un anillo de hierro hecho brasa. El cielo se oscureció y las estrellas aparecieron despidiendo una luz ensangrentada. Un terror general se apoderó de los hombres y de los animales. Los que injuriaban a Jesús bajaron la voz. Muchas personas entonces se daban golpes de pecho diciendo que su sangre caiga sobre sus verdugos. Muchos de cerca y de lejos se arrodillaron pidiendo perdón y Jesús en medio de sus dolores volvió los ojos hacia ellos. Como las tinieblas aumentaban y la cruz estaba abandonada de todos excepto de María y de los más caros amigos del Salvador, Dimas levantó la cabeza hacia Jesús y con humilde esperanza le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te lo digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La madre de Jesús, también María Magdalena, María de Cleofás y Juan, estaban cerca de la cruz del Salvador mirándolo. La Virgen Santísima pedía interiormente que Jesús la dejara morir con él. El Salvador la miraba con ternura inefable y volviendo los ojos hacia Juan, le dijo a María, Mujer, este es tu hijo. Después le dijo a Juan, esta es tu madre. Juan besó respetuosamente el pie de la cruz del Redentor moribundo y a la madre de Jesús, que era ya la suya. La Virgen Santísima se sintió tan acabada de dolor al oír estas últimas disposiciones de su hijo, que cayó sin conocimiento en los brazos de las santas mujeres que la llevaron a una cierta distancia. Era poco más o menos la una y media. Fui transportada a la ciudad para ver lo que pasaba. La hallé llena de agitación y de inquietud. Las calles estaban oscurecidas por una niebla espesa. Los hombres andaban a tientas. Muchos estaban tendidos por el suelo, con la cabeza descubierta, dándose golpes de pecho. Otros se subían a los tejados, miraban al cielo y se lamentaban. Los animales aullaban y se escondían. Las aves volaban bajo y se caían. Yo vi que Pilatos fue a visitar a Herodes. Estaban ambos muy agitados y miraban al cielo desde la azotea misma, donde por la mañana Herodes había visto a Jesús entregado a los trajes del pueblo. Esto no es natural, se decían entre sí. Seguramente se han excedido contra Jesús. Después, los vi ir al palacio atravesando la plaza. Andaban deprisa e iban rodeados de soldados. Pilato no volvió a los ojos del lado del Gábata, donde habían condenado a Jesús. La plaza estaba sola. Algunas personas entraban corriendo en sus casas, otras lo hacían llorando. Se veía formarse grupos. Pilato mandó venir a su palacio a los judíos más ancianos y les preguntó qué significaban aquellas tinieblas. Les dijo que él las miraba como un signo espantoso, que su Dios estaba irritado contra ellos porque habían perseguido de muerte al Galileo, que era ciertamente su profeta y su rey, que él se había lavado las manos, que era inocente de esa muerte, mas ellos persistieron en su endurecimiento atribuyendo todo lo que pasaba a causas que no tenían nada de sobrenatural y no se convirtieron. Sin embargo, mucha gente se convirtió. Y también los soldados que en el prendimiento de Jesús, en el huerto de los olivos, habían caído al suelo y se habían levantado. La multitud se reunía delante de la casa de Pilato y en el mismo sitio, en que por la mañana habían gritado que muera, que sea crucificado, ahora gritaban, muera el juez sinicuo, que su sangre caiga sobre sus verdugos. Pilato tuvo que guardarse entre soldados. Ese miserable sin alma echaba la culpa a los judíos diciendo que no tenía ninguna parte en ellos, que Jesús era profeta de ellos y no suyo, que ellos habían querido su muerte. El terror y la angustia llegaban a su colmo en el templo. Se ocupaban en la inmolación del cordero pascual, cuando de pronto anocheció. La agitación y el terror los hacían dar gritos dolorosos. Los príncipes de los sacerdotes se esforzaron en mantener el orden y la tranquilidad. Encendieron todas las lámparas, pero el desorden aumentaba cada vez más. Vi a Anás aterrorizado correr de un rincón a otro para esconderse. Cuando me encaminé para salir de la ciudad, las rejas de las ventanas temblaban, pero sin embargo no había tormenta. La lobreguez aumentaba. Sobre el Golgota las tinieblas producían una terrible impresión. Al principio los gritos, las imprecaciones, la actividad de los hombres ocupados en levantar las cruces, los lamentos de los dos ladrones, los insultos de los fariseos a caballo, las idas y venidas de los soldados, la marcha tumultuosa de los verdugos habían disminuido su efecto. Después vinieron los reproches del buen ladrón a los fariseos y su rabia contra él. Pero conforme las tinieblas aumentaban, los circunstantes estaban más pensativos y se alejaban más de la cruz. Entonces fue cuando Jesús recomendó su madre a Juan y María fue llevada desmayada a alguna distancia. Hubo un instante de silencio solemne. El pueblo se asustaba de la oscuridad. La mayor parte de él miraba a los cielos. La conciencia se despertaba en algunos que volvían los ojos hacia la cruz, llenos de arrepentimiento y se daban golpes de pecho. Los que tenían estos mismos sentimientos se juntaban. Los fariseos, llenos de un terror secreto, querían explicarlo todo con razones naturales. Pero hablaban cada vez más bajo y acabaron por callarse. El disco del sol era de un amarillo oscuro como las montañas miradas a la claridad de la luna. Estaba rodeado de un círculo encarnado. Las estrellas se veían y daban una luz ensangrentada. Las aves caían sobre el calvario y en las viñas circunvecinas. Los animales aullaban y temblaban. Los caballos y los asnos pertenecientes a los fariseos se apretaban unos contra otros y metían la cabeza entre las piernas. La niebla lo cubría todo. En tanto la tranquilidad reinaba alrededor de la cruz, de donde todo el mundo se había alejado. El Salvador estaba absorto en el sentimiento de su profundo abandono, volviéndose a su Padre Celestial, le pedía con amor por sus enemigos. Oraba, como en toda su pasión, repitiendo pasajes de los salmos que se cumplían en él. Vi ángeles a su alrededor, cuando la oscuridad se aumentó y la inquietud, agitando las conciencias, extendió sobre el pueblo un profundo silencio. Vi á Jesús solo y sin consuelo. Sufría todo lo que sufre un hombre afligido, lleno de angustias, abandonado de todo amparo divino y humano. Cuando la fe, la esperanza y la caridad solas, privadas de toda luz y de toda asistencia sensible en el desierto de la tentación, viven aisladas en medio de un padecimiento infinito. Este dolor no se puede expresar. Entonces, fue cuando Jesús nos alcanzó la fuerza de resistir a los mayores terrores del abandono. Cuando todas las afecciones que nos unen a este mundo y a esta vida terrestre se rompen y que al mismo tiempo el sentimiento de la otra vida se oscurece y se apaga. Nosotros no podemos salir victoriosos de esta prueba sino uniendo nuestro abandono a los méritos del suyo sobre la cruz. Jesús ofreció por nosotros su miseria, su pobreza, sus padecimientos y soledad. Por eso el hombre unido a Jesús en el seno de la iglesia no debe desesperar en la hora suprema cuando todo se oscurece, cuando toda luz y toda consolación desaparecen. Ya no tenemos que bajar solos y sin protección en ese desierto de la noche interior. Jesús ha echado en ese abismo del desamparo su propio abandono interior y exterior sobre la cruz y así no ha dejado a los cristianos solos y abandonados a la muerte en el oscurecimiento de todo consuelo. Ya no hay para los cristianos ni soledad ni abandono ni desesperación al acercarse la hora de la muerte. Pues Jesús que es la luz, el camino y la verdad ha bajado por ese tenebroso camino llenándolo de bendiciones y ha plantado en él su cruz para desvanecer sus espantos. Jesús, desamparado, pobre y desnudo, se ofreció él mismo como hace el amor. Convirtió su abandono en un rico tesoro, pues se ofreció él y su vida, sus trabajos, su amor, sus padecimientos y el doloroso sentimiento de nuestra ingratitud. Hizo su testamento delante de Dios y dio todos sus méritos a la iglesia y a los pecadores. No olvidó a nadie. Habló de todos en su abandono. Pidió también por los herejes que dicen que como Dios no ha sentido los dolores de su pasión y que no sufrió lo que hubiera padecido un hombre en el mismo lugar. En su dolor no mostró su desamparo con un grito y permitió a todos los afligidos que reconocen a Dios por su padre un quejido filial y de confianza. La palabra de nuestro Señor interrumpió el profundo silencio que reinaba alrededor de la cruz. Los fariseos se volvieron hacia él y uno de ellos dijo, llama a Elías. Otro dijo, veremos si Elías viene a socorrerlo. Cuando María Santísima oyó la voz de su hijo, nada pudo detenerla. Corrió al pie de la cruz con Juan, María de Cleofás, Magdalena y Salomé. Mientras el pueblo temblaba y gemía, un grupo de treinta hombres importantes de la Judea y de los contornos de Jope pasaban por allí para ir a la fiesta. Y cuando vieron a Jesús en la cruz y los signos amenazadores que presentaba la naturaleza exclamaron, llenos de horror, ¡Maldita ciudad! Si el templo de Dios no estuviera en ella, merecería que la quemasen por haber tomado sobre sí tal iniquidad. Estas palabras fueron como un punto de apoyo para el pueblo. Hubo una explosión de murmullos y de gemidos y todos los que tenían los mismos sentimientos se reunían. Todos los circunstantes se dividieron en dos partidos. Unos lloraban y murmuraban y los otros pronunciaban injurias e imprecaciones. Sin embargo los fariseos estaban menos arrogantes y temiendo una insurrección popular se entendieron con el centurión Abenadar. Dieron órdenes para cerrar la puerta más cerca de la ciudad y cortar toda comunicación. Al mismo tiempo enviaron un expreso a Pilato y a Herodes para pedir al primero quinientos hombres y al segundo sus guardias para evitar una insurrección. Mientras tanto el centurión mantenía el orden e impedía los insultos contra Jesús para no irritar al pueblo. Poco después de las tres la luz volvió un poco y la luna comenzó a alejarse del sol. El sol apareció despojado de sus rayos y envuelto en vapores rojizos. Poco a poco comenzó a brillar y las estrellas desaparecieron. Sin embargo el cielo estaba oscuro todavía. Los enemigos de Jesús recobraban su arrogancia conforme volvía la luz. Entonces fue cuando dijeron llama a Elías. Cuando volvió la claridad el cuerpo de Jesús estaba lívido y más pálido que antes por la pérdida de la sangre. Dijo también, no sé si fue interiormente o si su boca pronunció estas palabras, estoy exprimido como el racimo prensado por primera vez. Debo dar toda mi sangre hasta que el agua venga, pero no se hará más vino de ese en este sitio. Jesús estaba desfallecido. La lengua seca y dijo, tengo sed. Y como sus amigos lo miraban tristemente agregó, no podrían darme una gota de agua, dando a entender que durante las tinieblas no se lo hubieran impedido. Juan respondió, oh Señor, lo hemos olvidado. Jesús añadió otras palabras cuyo sentido era este. Mis parientes también debían olvidarme y no darme de beber, a fin de que lo que está escrito se cumpla. Este olvido le había sido muy doloroso. Sus amigos entonces ofrecieron dinero a los soldados para darle un poco de agua y no lo hicieron. Pero uno de ellos mojó una esponja en vinagre y la roció de hiel. La puso en la punta de su lanza y la presentó a la boca del Señor. No me acuerdo cuáles fueron las palabras que pronunció el Señor. Solo recuerdo que dijo, cuando mi voz no se oiga más, la boca de los muertos hablará. Entonces algunos gritaron, blasfema todavía. Pero el centurión les ordenó quedarse quietos. La hora del Señor había llegado. Luchó contra la muerte y un sudor frío cubrió sus miembros. Juan estaba al pie de la cruz y limpiaba los pies de Jesús con su sudario. Magdalena, partida de dolor, se apoyaba detrás de la cruz. La Virgen Santísima estaba de pie entre Jesús y el buen ladrón, sostenida por Salomé y María de Cleofás, y veía morir a su hijo. Entonces Jesús dijo, todo está consumado. Después alzó la cabeza y gritó en alta voz, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un grito dulce y fuerte que penetró el cielo y la tierra. Enseguida inclinó la cabeza y rindió el espíritu. Yo vi su alma en forma luminosa entrar en la tierra al pie de la cruz. Juan y las santas mujeres cayeron de cara sobre la tierra. El centurión tenía los ojos fijos sobre la fase ensangrentada de Jesús y su emoción era profunda. Cuando el Señor murió, la tierra tembló. El peñasco se abrió entre la cruz de Jesús y la del mal ladrón. El último grito de Jesús hizo temblar a todos los que lo oyeron, como la tierra que reconoció a su Salvador. Sin embargo, el corazón de los que lo amaban fue sólo atravesado por el dolor como con una espada. Entonces fue cuando la gracia iluminó al centurión. Su corazón orgulloso y duro se partió como el peñasco del calvario. Tiró su lanza, se dio golpes de pecho y gritó con el acento de un hombre convertido, bendito sea el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este era un justo. Es verdaderamente el Hijo de Dios. Muchos soldados pasmados al oír las palabras de su jefe hicieron lo mismo que él. Abenadar, es un hombre nuevo, habiendo rendido el homenaje al Hijo de Dios, no quiso estar más al servicio de sus enemigos. Dio su caballo y su lanza a Acacio, el segundo oficial, llamado luego Longinus, que tomó el mando. Después dijo algunas palabras a los soldados y bajó del calvario. Se fue por el valle de Gion hacia las grutas del valle de Inón, donde estaban escondidos los discípulos. Les anunció la muerte del Salvador y se volvió a la ciudad a casa de Pilato. Cuando Abenadar dio testimonio de la divinidad de Jesús, muchos soldados lo hicieron con él. Cierto número de los que estaban presentes y en algunos fariseos de los que habían venido últimamente se habían convertido. Mucha gente se volvió a su casa dándose golpes de pecho y llorando. Otros rasgaban sus vestidos y se echaban tierra en la cabeza. Todo estaba lleno de estupefacción y de espanto. Juan se levantó. Algunas de las santas mujeres que habían estado retiradas llevaron a la Virgen a poca distancia de la cruz. Cuando el Salvador encomendó su alma humana a Dios su Padre y abandonó su cuerpo a la muerte, el cuerpo sagrado se estremeció y se puso de un blanco lívido, y sus heridas, en que la sangre se había agolpado en abundancia, se mostraban distintamente como manchas oscuras. Su cara se estiró, sus carrillos se hundieron, su nariz se alargó, sus ojos llenos de sangre se quedaron medio abiertos. Levantó un instante la cabeza coronada de espinas y la dejó caer bajo el peso de sus dolores. Los labios lívidos se quedaron entreabiertos y dejaron ver la lengua de la cruz. Sus manos contraídas primero alrededor de los clavos se extendieron con los brazos. Su espalda se enderezó a lo largo de la cruz y todo el peso de su cuerpo cayó sobre sus pies. Las rodillas se encogieron y se doblaron del mismo lado y sus pies dieron vuelta alrededor del clavo. ¿Quién puede expresar el dolor de la madre de Jesús? De la reina de los mártires. La luz del sol estaba aún alterada y oscurecida. El aire sofocaba durante el temblor de tierra, pero enseguida refrescó sensiblemente. Era un poco más de las tres cuando Jesús dio el último suspiro. Cuando pasó el terremoto algunos fariseos recobraron su audacia. Se acercaron a la abertura del peñasco del Calvario, tiraron piedras y quisieron medir su profundidad con cuerdas. No pudiendo hallar el fondo, se volvieron pensativos. Advirtieron con inquietud los gemidos del pueblo y se fueron del Calvario. Muchos se sintieron interiormente cambiados. La mayor parte de los circunstantes se volvieron a Jerusalén llenos de terror. Los soldados romanos vinieron a guardar la puerta de la ciudad y a ocupar algunas posiciones para evitar todo movimiento tumultuoso. Casio y 50 soldados se quedaron en el Calvario. Los amigos de Jesús rodeaban la cruz. Se sentaban enfrente de ella y lloraban. Muchas de las santas mujeres volvieron a la ciudad. Silencio y duelo reinaban alrededor del cuerpo de Jesús. Se veía a lo lejos en el valle y sobre las alturas opuestas aparecer acá y allá algunos discípulos que miraban hacia la cruz con una intensa curiosidad. Y desaparecían, si veían que alguien se acercaba a ellos. Cuando murió Jesús, yo vi su alma semejante a una forma luminosa entrar en la tierra, al pie de la cruz, con una multitud brillante de ángeles, entre los cuales estaba Gabriel. Esos ángeles echaban de la tierra al abismo una multitud de malos espíritus. Jesús envió muchas almas del limbo a sus cuerpos para que atemorizaran a los impenitentes y dieran testimonio de él. El temblor de tierra que abrió la roca del Calvario causó muchos estragos, sobre todo en Jerusalén y la Palestina. Apenas habían recobrado el ánimo en la ciudad y en el templo al volver la luz, cuando el temblor que agitaba la tierra y el ruido de los edificios que se hundían causaron otro más grande. Este terror fue todavía mayor, cuando la gente que huía llorando encontraba en el camino a los muertos resucitados que los avisaban y los amenazaban. En el templo los príncipes de los sacerdotes habían continuado el sacrificio interrumpido por el espanto que les causaron las tinieblas, y creían triunfar con la vuelta de la luz. Mas de pronto la tierra tembló. El ruido de las paredes que se caían y del velo del templo que se rasgaba les infundió un espantoso terror, interrumpido por gritos lamentables. Pero había tanto orden por todas partes. El templo estaba tan lleno, las idas y venidas tan bien ordenadas, las filas de los sacerdotes que sacrificaban, el ruido de los cánticos y de las trompetas preocupaban tanto los ojos y los oídos que el miedo no produjo desorden o turbación general. Los sacrificios continuaron tranquilamente en algunas partes. En otras, los esfuerzos de los sacerdotes calmaban el terror. Pero a la aparición de los muertos que se presentaron en el templo, todo se dispersó y el altar del sacrificio se quedó solo como si el templo hubiese sido manchado. Sin embargo, esto aconteció sucesivamente. Y mientras una parte de los que estaban presentes bajaba a los escalones del templo, otros estaban contenidos por los sacerdotes o no estaban todavía penetrados del pánico universal. Se puede formar una idea de lo que ocurría representándose un hormiguero en el cual han echado una piedra o que han meneado con un palo. Mientras la confusión reina en un punto, el trabajo continúa en otro, y aún el sitio agitado vuelve a recobrar el orden. El sumo sacerdote Caifás y los suyos conservaron su presencia de ánimo gracias a su endurecimiento diabólico y a la tranquilidad aparente que tenían, impidieron que hubiese una confusión general, haciendo de modo que el pueblo no tomara esos terribles avisos como un fiel testimonio de la inocencia de Jesús. He aquí los hechos particulares de que me acuerdo. Las dos grandes columnas situadas a la entrada del santuario en el templo, y entre las cuales estaba colgada una magnífica cortina, se separaron una de la otra. El techo que sostenía la cortina se hundió, la cortina se rasgó con ruido en toda su extensión, y el santuario se quedó abierto a todos los ojos. Se vio aparecer en el santuario al sumo sacerdote Zacarías, muerto entre el templo y el altar. pronunció palabras amenazantes, y habló de la muerte del otro Zacarías, padre de Juan Bautista, también de la de Juan Bautista, y en general de la muerte de los profetas. Dos hijos del piadoso sumo sacerdote, y Simón el Justo, se presentaron cerca del gran púlpito, y hablaron también de la muerte de los profetas, y del sacrificio que iba a cesar. Jeremías se apareció cerca del altar y proclamó con voz amenazante el fin del antiguo sacrificio y el principio del nuevo. Estas apariciones, habiendo tenido lugar en los sitios en donde sólo los sacerdotes podían tener conocimiento de ellas, fueron negadas o calladas, y les prohibieron hablar de ellas bajo pena severa. Pero se oyó un gran ruido. Las puertas del santuario se abrieron, y una voz gritó, salgamos de aquí. Entonces vi alejarse a los ángeles. Nicodemo, José de Arimatea y otros muchos, abandonaron el templo. Muertos resucitados, se veían todavía que andaban por el pueblo. A la voz de los ángeles, entraron nuevamente en sus sepulcros. Arias, uno de los enemigos más acérrimos de Jesús, estaba casi loco de terror. Huía de un rincón al otro en los cuartos más retirados del templo. Caifás quiso animarlo, pero fue en vano. La aparición de los muertos lo había consternado. Caifás, aunque lleno de terror, estaba tan poseído del demonio del orgullo y de la obstinación, que no dejaba ver nada de lo que sentía, y oponía una frente de hierro a los signos amenazantes de la ira divina. No pudiendo, a pesar de sus esfuerzos, hacer continuar las ceremonias, dio orden de no revelar todos los prodigios y todas las apariciones que el pueblo no había visto. Dijo y mandó decir a los otros sacerdotes que estos signos de la ira del cielo habían sido ocasionados por los partidarios del Galileo, que se habían presentado en el templo manchados, que muchas cosas provenían de los sortilegios de ese hombre que en su muerte como en su vida había agitado el reposo del templo. Mientras todo esto pasaba en el templo, el mismo espanto reinaba en muchos sitios de Jerusalén. Un poco después de las tres, muchos sepulcros se hundieron, sobre todo en los jardines situados al noroeste. En ellos, vi muertos amortajados, en algunos no había más que restos de vestidos y de huesos. Los escalones del tribunal de Caifás, donde Jesús había sido ultrajado, y una parte del hogar donde Pedro había negado tres veces a su maestro, se hundieron. Se vio aparecer al sumo sacerdote Simón, el justo, abuelo de Simeón, que había profetizado en la presentación de Jesús al templo. Pronunció palabras terribles contra la sentencia inicua dada en aquel sitio. Muchos miembros del Sanedrín se habían juntado. Los criados que la víspera habían hecho entrar a Pedro y a Juan se convirtieron y se fueron con los discípulos. Cerca del palacio de Pilato, la piedra se partió en el sitio donde Jesús fue presentado al pueblo. Todo el edificio se resintió y el patio del tribunal vecino se hundió en el paraje donde los inocentes degollados por Herodes fueron enterrados. En muchas partes las murallas de la ciudad se derribaron, sin embargo, ningún edificio se destruyó enteramente. El supersticioso Pilato estaba lleno de terror e incapaz de dar ninguna orden. Su palacio se movía, el suelo temblaba debajo de sus pies y él corría de una habitación a otra. Los muertos se aparecían en el patio interior y le reprochaban su inícuo juicio. Creyó que eran los dioses del Galileo y se refugió en el rincón más retirado de su casa, donde hizo votos a sus ídolos para que viniesen a su socorro. También Herodes estaba en su palacio temblando y lo había cerrado todo. Hubo un centenar de muertos de todas las épocas que se aparecieron en Jerusalén y en los alrededores. Todos los cadáveres que se aparecieron cuando se abrieron los sepulcros no resucitaron. Los muertos cuyas almas fueron enviadas por Jesús desde el limbo, se levantaron, descubrieron su cara y anduvieron errantes por las calles como si no tocasen a la tierra. Entraron en las casas de sus descendientes y dieron testimonio de Jesús con palabras severas contra los que habían tomado parte en su muerte. Yo los veía ir por las calles, la mayor parte de dos en dos. No veía el movimiento de sus pies que volaban a flor de tierra. Estaban pálidos o amarillos, tenían barba larga, su voz tenía un sonido extraño e inaudito. Estaban amortajados según el uso del tiempo en que vivieron. En los sitios en donde la sentencia de muerte de Jesús fue proclamada antes de ponerse en marcha para el Calvario, se pararon un momento y gritaron gloria a Jesús y maldición a sus verdugos. Todo el mundo temblaba y huía. El terror era grande en toda la ciudad y cada uno se escondía en lo último de su casa. Los muertos entraron en sus sepulcros a las cuatro. El sacrificio fue interrumpido. La confusión reinaba por todas partes y pocas personas comieron por la noche el Cordero Pascual.